Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Fue retomada esta mañana en el juzgado sexto penal. El Ministerio Público pidió que Alejo sea ligado a proceso, ya que, según las investigaciones, éste daba las indicaciones para las reuniones con los implicados en el caso y era el hombre clave. Además, dentro de una agenda telefónica incautada por las autoridades, encontraron cifras de porcentajes de ventas hechas por el señalado y los pagos a funcionarios del Ix. Estas son imágenes de mi compañero Erick Ávila, en donde vemos a Mario Abismael Gutiérrez, de 18 años, quien fue detenido hace unos momentos en la 3ª avenida y 26 calles de la Zona 1 cuando conducía un camión de transporte de gas propano. Según las autoridades, Gutiérrez habría robado el automotor. En el plano internacional, dos años después de la muerte en Guinea del primer paciente por ébola, el país quedó oficialmente libre de la epidemia este martes, seis semanas después de la curación de su último paciente, un niño nacido con el virus. La Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la transmisión del virus en Guinea, transcurridos dos periodos de incubación desde la última persona infectada, diera negativo por segunda vez en la prueba de detección. Termina este avance informativo, pero recuerde que las noticias siguen llegando a la sala de redacción de Prensa Libre, así es que esté pendiente, pues a las 14 horas le presentaré una nueva actualización en Prensa Libre TV. Gracias y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.